¡Se ve! ¡Se siente! ¡Riquelme está presente! ¡Más fuerte! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Riquelme está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Riquelme está presente! ¡Riquelme! ¡Se siente! Señoras y señalas, bien acompañadas, para que Acuña cambie de verdad. ¡Tiene nuestra candidata a la Diputación Local, señores! ¡Georgia Caro! ¡Riquelme, amigo! ¡Acuña está contigo! ¡Riquelme, amigo! ¡Acuña está contigo! ¡Riquelme está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Riquelme está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Riquelme está presente! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Señoras y señalas, nuestro amigo, Miguel Riquelme. ¡Yo no!